Pandamax, vaya contenido que se viene en las próximas temporadas Y es que hace poquito los del Cotcito han hecho un en vivo en el cual están respondiendo Más bien respondieron algunas preguntas que dejó la comunidad Entre las preguntas más importantes o más destacadas fueron las siguientes ¿Qué opinaban acerca de la persistencia? ¿Qué pasará con las nuevas armas? ¿Qué pasará con el competitivo? ¿Qué pasará con Call of Duty en un futuro? ¿Regresará al modo zombies clásico? ¿Seguirán agregando más perks, nuevas armas? ¿Qué pasa con las skins, los personajes? ¿Cuáles son sus skins favoritas? ¿Qué pasó con los mapas? Todo el contenido, optimización, reducción del peso y tal Esas fueron algunas de las preguntas que fueron respondiendo parte del elenco O más bien parte de los desarrolladores O más bien los que llevan al tanto el tema del Cotmobile Obviamente cada persona respondió algo diferente Ya que pues cada uno pues está en diferentes áreas del desarrollo de Call of Duty Mobile Y bueno pues de fondo tú estarás viendo quiénes son las personas correspondientes a cierta área de Cotmobile Aquí en lo que más me llamó la atención Bandamax es de que hablaron acerca del modo zombies ¿Y qué pasa con este modo? Se preguntarán ustedes Lo que pasó aquí fue que una persona respondió o más bien preguntó a la comunidad de Cotmobile O más bien a los desarrolladores ¿Qué pasaba con el modo zombies clásico por rondas? Lo cual pues lo que respondió esta persona que se encarga o más bien es la cabeza de todo el equipo de Call of Duty Respondió que probablemente el modo zombies clásico por rondas regrese Ya que dice que han estado trabajando muy duro por ese modo zombies Cosa que pues yo les había comentado anteriormente De que de verdad, verdaderamente iban a quitar el modo zombies La verdad es que no, no lo iban a quitar Sino que iban a estar trabajando Obviamente sin decirnos nada Pero aquí ya se ha confirmado de que los de El Cotcito dicen que si están trabajando Probablemente traigan de vuelta Obviamente no el mismo que trajeron o el que está en la versión de China Y anteriormente se acuerdan que yo les comentaba que iban a traer un modo zombies Pero en esa ocasión se estaban refiriendo al asedio de los no muertos No al modo zombies clásico Yo les dije que eran completamente diferentes Ahora lo que respondieron es que el modo zombies base original Dicen que, ellos dicen que es fácil hacerlo Más bien que lo están haciendo Y que si lo van a traer de vuelta Cuando, esa es la bronca Que no sabemos cuándo lo van a traer Pero que si están trabajando Así que muchachos, no pierdan la esperanza que el modo zombies regresa Y ahora ya en resumen los demás preguntas Acerca de las armas, buff, todo eso Pues esta persona encargada sobre el Bueno, más bien sobre los bufeos, nerfeos Pues dice que van a seguir agregando nuevas armas Y que las armas antiguas que ya están dentro del juego Van a seguir mejorándolas Al igual que los personajes Pues van a seguir trayendo skins Más skins Van a pues tratar de traer menos skins repintadas Y bueno pues algunas de esas preguntas que les acabo de decir Son de las más importantitas Todos los demás pues ya se los habíamos comentado anteriormente De que pues que los mapas van a seguir trayendo mapas El peso del juego pues están haciendo lo más posible Por hacer lo que no pese tanto el juego Tratar de optimizarlo Y bueno, respuestas que ya sabemos normalmente Que siempre nos responden en Reddit Pero las más importantes que les comento Que siempre evadían era la del modo zombies Ahora si ya salió a dar la cara Una persona responsable ahora si Del tema de Call of Duty en general Y el dice que vuelve Y bueno pues ya por ir terminando el video Les comento que la próxima temporada Se dice, se dice Que van a venir tres personajes femeninos En el pase de batalla Yo honestamente no les confirmo nada Hasta no ver Ok Pero de los personajes que si se han filtrado Pues en estos dos Es Smugler Que es este personaje Y también tenemos a otra park Con otro skin que se llama Survivor Y estos personajes pues son provenientes De Call of Duty Cold War Y también recuerden que se viene El nuevo mapa de Apocalipsis Para esta temporada 5 Y bueno de ahí en fuera Pues más adelantito Les voy a estar Les voy a estar trayendo Más información Porque de momento Pues les comento La versión beta No trae tanto contenido así nuevo Que digamos personajes No, no, no se muestran Los archivos Pero cuando salga ya Información más detallada Pues se la estaré comentando Así que Pues dejen su likecito Comenten que opinan Acerca de esto De que vuelve el modo zombies clásico Por rondas En un futuro No sabemos Que tanto se vayan a tardar Y bueno Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!